Música Yo cuando llegué aquí a Colombia yo me traje mil dólares, traje mil dólares cuando el cambio estaba como a mil 800, mil 900, yo me iba a quedar dos meses haciendo. ¿Y a las tres semanas ya se me habían acabado esos mil dólares? Entonces yo le dije a mi mamá, me tiene que llevar una barbería para yo motilar y lo que yo me haga, pues yo me lo gasto aquí y no tengo que sacar de por allá. Y mi mamá me dijo, papi, pues yo no sé a dónde están, pues yo sé que las barberías quedan en calle Colombia, cuando manejando por esa calle y yo veo son puros garajes, y eran una tras la otra, son 30, 40 barberías, una tras la otra. Y yo le dije, mamá, esto es una barbería, esto no son barberías. Y me dijo, papi, pues eso es lo que yo conozco aquí, esas son las barberías aquí. Y entré a la barbería, pregunté, pues yo soy barbero de Estados Unidos, yo quiero trabajar aquí, les conté toda la historia. Y ellos me dijeron, ah, pues aquí cobramos 8 mil pesos, ustedes ganan el 50, son 4 mil. La primera semana me hice como 124 mil pesos esa semana. Yo le dije, uy, no, 124 mil, eso no es nada, eso es, uy, no, yo me hacía eso en un día en la barbería allá. Yo sí sé, si será que esto es lo que debo estar haciendo, yo creo que yo me voy a regresar cuando la próxima semana, que 150, que después, que al final de antes de irme, ya estaba haciéndome 250 mil pedos. Ya la cultura en Estados Unidos de la que yo estoy acostumbrada es algo profesional, es algo que usted le dice a una persona, yo soy barbero, y le dicen, ay, qué bacán, este hermano es trabajador, le va bien. Las barberías aquí no eran lo que yo estaba acostumbrada y que la persona profesional, una abogada, un doctor, tenían dos opciones para ir a un sitio para ellos motilarse. Una, que era una barbería urbana donde ponen música, reggaetón a todo timbal, que era un garaje, donde un pelado que en realidad no hizo mucho estudio lo está motilando y ellos no van a querer eso. O la otra opción era una peluquería, donde era un salón de belleza donde una mujer o un gay lo motila y una mujer o un gay nunca van a motilar igual a un hombre como un barbero, que usan barbera, que es masculina, que son otros cortos. Yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a Colombia, como mi trabajo aquí en Colombia es cambiar el aspecto del barbero aquí en Colombia. Le dije, yo voy a vender todo lo que tengo en Estados Unidos y mi capital, voy a montar una barbería acá. Se debe acordar de mi mamá que en cinco años ya no se van a acordar de motilados a ocho mil, a cinco mil, eso ya no va a existir en cinco o seis años de ahora. Uno mismo se da su propio caché, uno mismo se da su valor agregado, y si usted da un buen servicio, asesora al cliente bien, lo deja peinado ya al final, todo eso el cliente prefiere pagar un poquito más por un buen servicio. Entonces yo digo que ese fue como el éxito de los clásicos, una barbería tradicional, que no importa si usted es de estato bajo o el más rico, que usted puede venir aquí a hacerse un buen corte, un corte profesional. ¡Suscríbete al canal!